Esto es lo que se dice. Se dice que el exdiputado de Morena, Fortunato Rivera Castillo, se quiso lucir en la visita del gobernador, Julio Menchaca, a San Felipe Orizatlán, donde afirmaba que tenía presencia, pero solo le sirvió para acarrear a 20 personas, quedando en completo ridículo frente al mandatario. Se dice que vaya tarea difícil que tendrá el exdiputado, José Antonio Rojo, pues será el contrapeso al grupo encabezado por el exgobernador Omar Fayad Meneses en la elección hidalguense de consejeros nacionales para el Partido Revolucionario Institucional, ya que fueron las dos planillas que se registraron para el proceso. Sin duda, el mes de noviembre tendrá mucha actividad para el Partido Tricolor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.